¿Cómo nació una idea súper simple entre mi mamá y yo? Yo me gradué de la universidad. ¿Qué hacemos, Manu? Ay, pues creemos una marca en Instagram porque estaba súper en tendencia. Todo el mundo quería crear marcas en Instagram. Mi familia viene de tradición de confección de ropa, entonces, ah, no, pues sacamos una marca propia y la pusimos el vestidor. Y no, y fue evolucionando, fue evolucionando. No creímos que iba a tener como el alcance que tiene en este momento. Y nada, mira, ya donde estamos cinco años después, ya tenemos esta tienda, tenemos una en Río Negro, teníamos la de Provenza que nos tocó cerrar, pero no, pues vamos con toda. Empezamos básicamente con faldas y blusas. Esa fue como la tendencia que empezamos a manejar. Me recuerdo que había mucho estampado de flores y eso era lo que llamaba la atención, esos estampados de flores. Ya la gente nos empezó a pedir, ay, no, manejen vestidos largos, manejen vestidos cortos, entonces nos metimos con los vestidos. En ese tiempo empezaban mucho los kimonos, como en su furor, y metimos los kimonos y ya este año nos empezaron a pedir los pantalones. Entonces también los empezamos como a incluir. Pero realmente todo es como muy siluetas amplias, faldas, vestidos como más fluidos, pantalones, no tan clásico. Tenemos algo como con más color y más fluido. Entran todo tipo de mujeres, desde niñas de colegio, universidad, hasta señoras de edad que quieren un vestido, entonces no me gusta encasillarlo porque realmente todo tipo de mujer se acomoda a esta marca. La marca tiene que tener como alguien que la identifique y se llamaba solo el vestidor. Yo, mami, yo no voy a ser capaz, yo soy súper penosa, yo me voy a morir. Pero bueno, pongámosle el vestidor de Manuela. Y como era de Manuela, pues tenía que aparecer, porque entonces, ¿quién es Manuela? Y empecé de a poquito, de a poquito, y al ver como la buena como percepción de todas las personas, eso ha sido como que me anime a seguir apareciendo. La gente, no, una mujer real, así sí me gusta ver la ropa para identificarme, cómo me queda a mí. Y es tan buena la aceptación de las personas que ya uno se va envolviendo en este cuento y ya termina apareciendo en todos lados. Yo creo que está en tendencia es por la comodidad. La gente cada vez busca ropa como más cómoda, que se sientan más cómodos trabajando y el enterizo brinda esa comodidad que muchas ropas no brindan. Es hecho en Medellín, es hecho en Colombia, porque realmente la gente no sabe el esfuerzo que lleva a crear una empresa aquí en Colombia. Entonces, deberían como apoyar más todo lo que es hecho en Medellín, el que se le da empleo en Medellín, en Colombia. No solo es como lo que ustedes ven aquí, la niña que atiende, yo. Detrás hay confeccionistas, la gente que vende la tela, la gente que hace todos los productos. Es una cadena muy grande la que uno hace como ayuda, da empleo. Entonces, realmente deberían apoyar más como todo lo que es hecho en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!